En la Escuela para la Innovación Educativa, el profesor alemán Ingeniero Hartmut Beigele brindó una charla denominada Movilidad de Estudiantes entre Carreras de Ingeniería de Argentina y Alemania, Oportunidades para Ingenieros en el Mercado Laboral Alemán y Europeo, destinado a estudiantes avanzados y jóvenes graduados de las carreras de Ingeniería. Es súper importante tener las posibilidades de un intercambio internacional y aquí el Centro Universitario Argentino-Alemania, el CUA, es una excelente institución que da becas súper atractivos para argentinos así en Alemania y también para alemanes en Argentina. El objetivo de eso es no solamente terminar una carrera binacional, sino luego de haber terminado de mantener los lazos entre los países. En Alemania, por el momento, los chances para ingenieros son muy, muy buenas, son excelentes. No solamente en la ingeniería, también médicos, enfermeras o gente que cuida a la población. Por el momento, la informática está muy buscada, se vende de datos, también ingenieros eléctricos, electrónicos, esos son los más buscados. Pero también, claro, está muy, muy bien para mecánicos, para químicos, para ingenieros civiles. Es decir, vale la pena hacer un título binacional si existen los chances. Y, claro, lo más importante es que tienes que estar muy, muy abierto y trabajador en aprender el idioma. Porque, claro, el idioma es crucial. En el nodo tecnológico, expertos en inteligencia artificial de la UNCE dictaron la jornada de capacitación, transformando la educación en la era digital. Más de mil docentes y directivos de instituciones educativas se congregaron en el encuentro y recibieron capacitación sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando el aprendizaje en todos los niveles. Este espacio de formación fue organizado en conjunto por la UNCE, la Escuela para la Innovación Educativa y la Subsecretaría de Educación, en el marco de la implementación del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, con el objetivo de experimentar y reflexionar acerca de cómo la inteligencia artificial está revolucionando la educación y cómo puede beneficiar a estudiantes, docentes y al sistema educativo en general. Con la presencia de autoridades, docentes y público en general, se desarrolló el acto conmemorativo del día por el respeto a la diversidad cultural en nuestro país. El grupo de danza folclórica Haciendo Patria amenizó el encuentro con calurosos aplausos. A su vez, las palabras referidas a la fecha estuvieron a cargo de Silvia Sosa, docente de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, con mención en lengua quichua de la Facultad de Humanidades. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso siempre aprendemos. Aprendamos de nuestros pueblos originarios a vivir la vida en un sentido de comunidad, de solidarizarnos, de acompañarnos unos de a otros en nuestras luchas. Es por eso que hoy estamos conmemorando y reconociendo este respeto a nuestros pueblos indígenas que tanto han luchado a través de estos más de cinco siglos y que hoy en día estamos aquí, estamos aún visibles y queremos seguir en este país. Se llevó a cabo un taller de construcción de Erques Andinos organizado por la Dirección de Patrimonio Provincial y con el auspicio de la UNCE. La actividad consistió de dos jornadas realizadas en las localidades de Maco y Villa Silípica. El taller fue brindado por Pablo Maraglia, músico y luthier proveniente de Salta, quien brindó a los lugareños y ejecutores de Erques de Santiago los conocimientos para la fabricación del Erque Andino, cuya diferencia principal es el pabellón de hojalata en el extremo inferior, en lugar del cuerno utilizado en la versión local. La propuesta del taller da continuidad a una actividad iniciada por la Dirección de Patrimonio, para poner en valor este instrumento ancestral y preservarlo debido a su casi nula existencia en la actualidad. Al taller asistieron los cerqueros locales fieles de las festividades de San Esteban, Reinaldo Juárez y Pedro Acuña, hijo de Don Florindo Acuña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!